Y ayer por la noche, pasada las 21.30, se dio inicio a la 19.00 sesión, séptima ordinaria del Consejo Deliberante. En este caso se extendió hasta pasada la medianoche con la presencia de todos los concejales. Se dio a conocer el orden del día, fueron 15 los puntos que se fueron tocando. El primero de ellos, un proyecto de ordenanza del Parlamento Juvenil, proyecto que redactó la gente de Cambiemos, se pasó a la Comisión de Legislación y Ramón expresó que ya había algo similar, un proyecto de ordenanza bastante parecido, pero que se iba a analizar en esta comisión. Segundo punto, un pedido de comunicación en relación a un ascensor, el interbloque Perón y Evita Inmortales, representado por Cristian Alonso, sugirió que se incorpore dentro del presupuesto 2017, un ascensor en el Palacio Municipal. Tercer punto, proyecto de ordenanza autismo, interbloque Perón-Evita Inmortales, se pasó a la Comisión de Salud y Legislación en plenario, el voto fue por unanimidad. Cuarto punto, el proyecto de ordenanza del Consejo de Red Vial, interbloque Perón-Evita Inmortales, tema que también se pasó a la Comisión, pero de legislación. Quinto punto, proyecto de ordenanza, trabajo para mayores de 45 años, interbloque Perón-Evita Inmortales, tema que como el punto 4 se pasó a la Comisión de Legislación, pero también a la de presupuesto, el voto fue por unanimidad. Sexto punto, pedido de comunicación sobre la estación, interbloque Perón-Evita Inmortales, un pedido principalmente hacia el Ministerio de Trabajos y Trenes Argentinos, el tema es por los pases peatonales y sobre una formación que justo llega a la hora de la salida de los nenes del Jardín 901, haciendo referencia a las 17 horas, y por las dimensiones de este tren, ocupa los dos pasos que están en ese lugar, dificultando a la gente que va hacia ese lugar a buscar a sus nenes. Séptimo punto, pedido de comunicación sobre la calefacción en la cancha municipal, más precisamente en los vestuarios, pedido que realizó el interbloque Perón-Evita Inmortales, para que el Ejecutivo vea si es posible o no este tema, principalmente para cuando se usan los mismos para encuentros de hockey o cuando se juega la Liga Herense de Fútbol. Punto número 8, bloque frente para la victoria, un proyecto de resolución repudio de la violencia, tema que se pasó a la Comisión de Legislación. Punto número 9, pedido de informe de cobrabilidad, bloque frente para la victoria, tema que se votó por unanimidad. Punto número 10, pedido de informe de contratación de bloque frente para la victoria, en relación a Norma Mena, que informe el oficialismo si la misma fue pasada a planta permanente. Arregui explicó que todavía no, pero que se encuentra en un listado para que a la brevedad, o en los próximos meses, esto quede efectivo. Yeramono mantuvo el pedido y el oficialismo en la votación ganó por mayoría. Punto número 11, pedido de informe referente al concurso ingresos de bloque frente para la victoria, fue votado por unanimidad el pedido de comunicación. Punto número 12, pedido de informe sugerencia presentismo, bloque frente para la victoria, implementación de un plus al trabajador municipal en concepto de presentismo, una suma de 2.000 pesos, esto se pasó hacia el Ejecutivo, fue votado este pasaje para que se evalúe desde el Ejecutivo por unanimidad.